Hola a todos, bienvenido a la cocina de yo, yo misma y mis cosas. Para los que no me conocéis me llamo mal. Hoy un flan de crema de queso sin horno, sin gelatina, sin baño María. Bueno, un espectáculo, no te lo pierdas. Ingredientes, una tarrina de queso de untar tipo philadelphia de 300 gramos, la tarrina. Vamos a usar la tarrina como medida. Una medida de leche entera, una medida de nata para montar o crema de leche para batir, un tercio de azúcar, 100 gramos de maicena y caramelo. Yo voy a poner caramelo ya preparado, si queréis podéis hacer el caramelo vosotros en casa, con agua, azúcar y un poquito de limón. En una olla o cazo vamos a echar el queso crema. Vamos a echar una medida de nata para montar o crema de leche para batir. Lo voy a pesar para que veáis cuánto pesa. Vamos a ponerlo, vamos. Bueno, 300 gramos de crema para batir o nata para montar. Y ahora la leche. Una medida de leche. Yo voy a usar leche entera. Podéis usar leche semidesnatada o leche semidesnatada sin lactosa también o leche entera sin lactosa. Son aproximadamente 300 mililitros de leche. He puesto 305, pero unos 300. Vamos a mezclar un poquito. Ahora voy a añadir el azúcar. Es un tercio. Un tercio, esta es la mitad, aproximadamente por ahí. Vamos a añadir, son 100 gramos de azúcar. Y ahora por último, voy a mezclar un poquito. Y por último, es una taza. Mi taza mide en 200 mililitros. ¿Veis? Eso es como tres cuartos de taza, lo que ha ocupado la maicena. Pero también vamos a usar la medida de la tarrina para que la veáis. 100 gramos. Eso ya queda aquí un poquitín más. Y es media tarrina. Yo diría que un pelín más de media tarrina. Pero poca cosa. 100 gramos. Lo vamos a añadir. Le podéis añadir también un poquito de esencia de vainilla si queréis. Y ahora vamos a disolver bien la maicena. Una vez que ya tenemos disuelta la maicena, ya sabéis que la maicena se disuelve bien siempre el líquido frío. Vamos a llevar al fuego. Y sin dejar de remover hasta que comience a romper el nervo, que es cuando comenzará a espesar esta crema. El fuego lo tengo puesto en el número 6. Mi placa es del 1 al 9. Un fuego medio. Ya está empezando a espesar. Vamos a empezar a mover con más energía. Y se está empezando a espesar. Ya mismo va a empezar a romper en el bor. Ya roto en el bor. Apagamos el fuego. Y vamos a seguir mezclando un minuto más al fuego, pero ya con el fuego apagado. Bueno, yo ya la tengo. Voy a escoger este recipiente. Mide 18 centímetros de diámetro. Ponemos el caramelo. La crema la probáis. Y si está bien de azúcar, ya la vertemos en el caramelo. Si vierais que necesita un poquito más, pues simplemente añadid. Pero que sea azúcar glas, que se os va a disgustor ver muchísimo mejor. Vais probando. Voy a poner film transparente justo por encima. Ya sabéis que las cremas tienden a crear una pequeña capa más fea en la parte superior. Una vez que coja temperatura ambiente, vamos a llevarla a la nevera, al frigorífico, a la parte que no congela. Y aproximadamente unas 5 a 6 horas antes de desmoldar. Si la hacemos de un día para otro, muchísimo mejor. Y ahora, han pasado casi 6 horas. Y voy a desmoldar. ¿Veis que está bien cuajado? Si vierais que no está bien cuajado, lo dejáis más tiempo. Después del plof que ha pegado, sigue vivo. Vamos a cortarlo a ver cómo está por dentro. Bueno, mirad, que pinta más deliciosa. Mira, mira. Qué espectáculo. Si le tengo que cambiar algo, le pondría un poquitín más de azúcar. Yo, de todas maneras, os dejaré todos los ingredientes detallados en la cajita de descripción debajo del vídeo. Un poquitín más de azúcar. Pero está muy rica. No es que le falte. Yo la noto bien, pero las personas que os gustan mucho los dulces, estánle un poquitín más de azúcar. Y un poquito de aroma de vainilla también le vendría perfecto. Así que con esos dos pequeños arreglos, para mí quedaría ya perfecta. Pero buena está como ella sola. Qué rica. Bueno, ¿qué os ha parecido? ¿Dan ganas de atravesar la pantalla o no? Yo creo que sí, de cogerte un buen trozo, ¿verdad? Es que la apariencia es, vamos, preciosa. Es un flan de, podría decir, de crema pastelera de queso. Es un sabor no muy intenso a queso. No es el típico sabor de la tarta o el flan de queso que hacemos en el horno o al baño María. Tiene ese aroma, esa crema de queso para untar. Y queda muy rico. En casa ha gustado muchísimo. Así que si te ha gustado, déjame ese dedito pulsado. O bien suscríbete a mi canal para ver la próxima receta que suba él. O simplemente quédate conmigo. Yo me voy a despedir. Os mando millones de besos y que te veo en la próxima. ¡Chao! ¡Chao!